Bienvenidos a la Ateneo y muchas gracias por asistir esta tarde a la charla del año de las enfermeras al año del coronavirus que impartirá a continuación don Esteban Gómez Suárez y le agradecemos el esfuerzo que seguro ha supuesto en buscar tiempo para poder acompañarnos cuando digo enfermeras estoy refiriendo a los profesionales tanto femeninos como masculinos porque no me gusta emplear el lenguaje inclusivo ni decir enfermeras enfermeros y enfermeres que por cierto esto último sería como decir enfermeras en asturiano un río y no voy a meterme en esos cuerpos además de los profesionales de la enfermería creo que alrededor del 84% son mujeres. La Organización Mundial de la Salud declaró en 2020 Ano Internacional de la Enfermería y la Matrona sin sospechar que ese año las enfermeras tendrían que usar en primera línea demostrando sus habilidades clínicas aplicadas con empatía y lo que tal vez sea lo más importante en estas circunstancias el consuelo en momentos de dolor físico y mental tanto de enfermos como en familiares. Creo que a estas alturas nadie duda que la enfermería fue una posición central y clave en todos los sistemas sanitarios. Las enfermeras además de atender y cuidar directamente a pacientes hospitalizados UCI y participar activamente en intervenciones a gran escala vacunan, realizan pruebas diagnósticas, PCR, test rápidos de antígenos, etcétera. Rastrean contactos estrechos incluso ahora con falta de personal, muchas están demorando su jubilación o ya jubiladas se han incorporado de nuevo al trabajo. En esta pandemia las enfermeras han tenido que enfrentarse a algo desconocido y aprender a superar el miedo y la ansiedad por ellos y por su familia porque es el colectivo más afectado por la pandemia de la COVID-19, cobrándose la vida de más de 1.500 enfermeras, mayor número que durante la Primera Guerra Mundial. Esto ha sido reconocido durante el confinamiento en la primavera pasada cuando salimos a los balcones para aplaudir, reconociendo el trabajo de las enfermeras y ese colectivo fue galardonado con los premios Princesa de Asturias de la Concordia el pasado año por su gran protagonismo en la pandemia de la COVID-19. Espero que no lo olvidemos aunque llegue el día que alcancemos la deseada normalidad. Y para hablar de todo esto nos acompaña hoy, como dije, don Esteban Gómez Suárez, gijonés y enfermero desde hace 28 años. Ha ejercido como tal en programas de cooperación internacional y en la sanidad privada. Desde hace 20 años trabaja en el Servicio de Salud del Principado de Asturias como enfermero asistencial en el bloque quirúrgico del Hospital Grande Coveán en Arreondas, donde también coordina el Programa Internacional de Calidad de Cuidados BPSO de Centros Comprometidos con la Excelencia y Cuidados. Tiene formación y experiencia en gestión de calidad asistencial, investigación y práctica clínica basada en la evidencia. Desde noviembre de 2019 preside el Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias. Repito, mil gracias Esteban por venir a hablarnos hoy de algo que también conoces, como es, todo lo relacionado con esa profesión tan imprescindible en estos momentos de pandemia que vivimos. Así que cuando quieras te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que tengo que decir... Buenas tardes. Y lo primero que tengo que decir es que esta red de hoy soy yo. Muchas gracias a la TN Covillanos y su figura al presidente, a don Luis, por invitarme y por tener presente un poquitín la enfermería en este tipo de conferencias tan interesantes que son las referidas a la pandemia y al coronavirus. Y muchas gracias a todos por estar aquí presentes y entiendo interesados en lo que yo pueda transmitirlo y lo que pueda contar. Cuando Luis me pidió que diera una charla aquí con nosotros, pues empezó un cierto grado de confusión porque no sabía muy bien a qué tenía que hacer el TN Covillanos. Habíamos estado empezando a poner nuestras vacunas, pero él también quería un poco que le explicara un poco cómo había sido la trayectoria del año pasado, cómo habían sido las vivencias. Entonces he preparado para todos nosotros un referido un poco errático, pero que tiene tres partes y que espero que me ayudéis a recorrerlas y que quiere transmitir un poquitín lo que ha sido el año pasado, lo que venía de antes, lo que ha sido el año pasado y lo que espero que sea, o que esperamos las enfermeras que sean los años próximos. Espero que sea agradable, tanto hecho con fotografías, tanto de enfermeras de aquí de Asturias, como del propio Colegio de Enfermería, que un poco lo que hicimos año pasado, de fotografía en plena pandemia. No me enrayo más y quisiera preguntaros lo primero de todo, antes de empezar, ¿qué se atrevería a contarme o a decirme qué es una enfermera? ¿Qué pensáis que es una enfermera? ¿Tenéis atrevería al ciclo? ¿Cómo? Yo no tengo ninguna, no lo voy a decirme. Ah, bueno, necesito la pregunta que voy a hacer después, si conocéis a algún enfermero o algún enfermero. Yo mi opinión es que es un personal muy cualificado, que tiene una verdadera vocación y dedicación de lo que están haciendo. Y que realmente la sanidad está muy en manos de Dios, cuánto como pueda estar, de los niños. Yo, que están clientes de todos. Y que concretamente ahora, en estos estudios pasando, estuvieron al pie de pacientes desde el principio. Bueno, pues, es una definición muy buena, yo creo, o menos muy intuitiva de lo que es. Todos nos imaginamos una enfermera así, ¿no? Trabajando en la cama de la vocación y haciendo cosas con él. Muchas veces nos pinta con unas alas a la espalda, por aquello de la vocación, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una enfermera para ser una buena profesión? ¿Qué se os ocurra? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué cosas tendría que tener? Es el cuente, está claro. Es el cuente entre el médico y el vacío. Bueno, lo destruiríamos mucho. Pero muchas veces pensamos que una enfermera para ser buena profesión siempre te tiene que sombreír mucho, ser académico y ser amable. ¿Verdad? Y sin embargo, para esas características se me hace falta estudiar una carrera de cuatro o cinco años. Es decir, que en ese sentido, pues a veces tenemos unos clichés un poquitín hechos por nuestra propia estudiante, por cosas que hemos vivido en el pasado. Las enfermedades subprofesionales formadas para cuidar a las personas. ¿Vale? A veces va a ser en compañía o a las órdenes de un médico. ¿Vale? Trabajando en equipo con un médico. Pero otras veces trabajan individualmente. Podemos encontrar enfermeras en hospitales, pero nos encontramos también dirigiendo residencias de ancianos o trabajando en residencias de mayores o en centros de salud o en otros equipamientos o en otras áreas de trabajo. ¿Vale? En las casas enfermeras nos movemos en diferentes ámbitos sociales. Bueno, os voy a preguntar si conocéis alguna enfermera. Ya me dijisteis que más o menos que no tenéis... ¿Sí conocéis enfermeras? Pues quiero decir que seguramente en un edificio y entre las personas que trabajáis probablemente conozcáis a más de una enfermera aunque no lo sepan. ¿Vale? En cuanto a que no somos socialmente muy conocidos, no es una profesión de mucho prestigio digamos social, ¿no? Pero sí conocéis a más de una enfermera y hay enfermeras que trabajan. En Asturias hay más de 7.000 enfermeras trabajando a todos los niveles. ¿Vale? Desde gente que está trabajando en hospitales a gente que trabaja en centros de salud. Pero seguro que conocéis más de todo. ¿Y qué hace una enfermera? Pues esto tiene que ver con lo que es una enfermera, ¿no? Esta imagen que os pongo aquí es de una enfermera, es de los españoles, americana. ¿Vale? Se llama Pati Brenna. Pati Brenna. Y no sé si se os ocurre que puede ser esta enfermera. Aquí en España sería algo inimaginable, creo yo. Bueno, esta enfermera es la directora de la mayor biblioteca científica de la vida. Lo que es Palmet, es donde todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, biólogos, genetistas, buscan su información, sus papers, esto es decir, está tan de moda ahora hablar de los papers, ¿eh? Pues donde buscan la información científica, todo eso. Pues la persona que dirige esa organización, que es una organización enorme en Estados Unidos, es esta chica. Esta chica, bueno, esta señora, ¿eh? Que es enfermera. ¿Y por qué pensáis que la OMS dijo, bueno, pues el año 2020 va a ser el año, un día de las enfermeras, antes de que los vecinos descubran el coronavirus? ¿Qué pensáis que podría ser? ¿Qué creéis que podría pensar la OMS? ¿Por qué la OMS pensaba que las enfermeras eran tan importantes que habría que dedicarles un año específico a él? Bueno, debo hacer un inciso. Habla de enfermeras y matronas. En España las matronas son enfermeras especializadas, ¿vale? En otros países no. En otros países son dos carreras diferentes. ¿Por qué pensáis? ¿De dónde saldría esto? Bueno, esto viene de los ingleses, que en un grupo que es el All Party, que es un grupo específico que se dedica a analizar la salud global, hicieron un informe que definía que invertir en enfermeras, tener en cuenta las enfermeras para la gestión, darle empoderamiento a las enfermeras, tenía tres resultados fundamentales. Lo primero, por supuesto, resultados en salud. O sea, parece normal, ¿no? Parece normal que si invertimos en tener enfermeras, más enfermeras, más capacitadas, mejor formadas, vamos a tener mejores resultados en salud, en la sociedad. Vale, eso parece muy evidente. Pero es que descubrieron también que invertir en enfermería, invertir en enfermeras, traía otras dos consecuencias también importantes. Una era la mejora de las economías de las comunidades. Por hecho, esto a lo mejor no parte de la gente, ¿no? Y otra consecuencia era que mejoraba la igualdad de género dentro de las propias comunidades. Con este informe, que tuvo mucha repercusión hace tres o cuatro años, perdón, se fueron a la... a los educadores. Y quiero hacer aquí un inciso, y es que en el 2019, en pleno, vísperas justo del año mundial de las enfermeras y las matronas, nosotros, yo y un grupo de gente un poquito agarrida, pues entramos en el Colegio Oficial de Enfermería de Asturias, que era un colegio que prácticamente no tenía ningún tipo de vida, que estaba copado por noticias turbias, y queríamos darle un empuje, una ilusión nueva y una forma de trabajar nueva. Y dijimos, jo, qué mejor que empezar con el año mundial de las enfermeras y las matronas, ¿verdad? Pero... Yo creo que lo único que puedo deciros es que el 2020 fue una especie de montaña rusa. Para una enfermera, lo más parecido a una montaña rusa, pues fue el 2020. Yo creo que ha sido el año más duro para los profesionales sanitarios, y por lo tanto por las enfermeras, que se ha vivido nunca. Yo me pilló la epidemia de SIDA en plena formación y mi comparación, es decir, que nada que ver con lo que supuso el SIDA, que ya fue una epidemia muy importante, sobre todo desde el punto de vista sanitario, no tanto en el ambiente que nos movemos ahora, pero en el 2020 para nosotros fue como una auténtica montaña rusa de sentimientos, de sensaciones, de todo tipo. Lo primero que tengo que contaros es el desconcierto. Para nosotros, seguro, lo que os voy a contar seguramente os va a sonar a todos, porque es que las enfermeras no vivimos nada muy distinto a lo que vivisteis todos vosotros. Es decir, que nosotros hemos estado, entre comillas, en primera línea montaña, pero lo mismo que habéis estado vosotros. Porque aquí, más o menos, hemos pasado un año horribles todos, ¿no? ¿Qué fue lo primero? Pues nosotros que estemos profesionales preparados, que se van a manejarnos con los EPIs, con las infecciones, darnos, lo primero que pasó fue el desconcierto. Llegaba un montón de noticias, llegaba un montón de noticias muy confusas. Unos nos decían que no iba a pasar nada, otros estábamos viendo como estaban construyendo hospitales en China en pocos días. Unos nos tomaban risa, otros nos decíamos, bueno, esto va a ser una gripe. Desconcierto, mucho desconcierto. Y ese desconcierto nos está acompañando prácticamente hasta hoy, porque las obedientes que se van tomando a veces son improvisadas y tenemos que andar viendo casi sobre la marcha cómo tenemos que organizarnos. Por ahí ya tenemos más experiencia después de todo el año y las cosas van más robadas, pero la sensación un poco de desconcierto la seguimos teniendo. Lo siguiente que pasó fue la reparación. Bueno, claro, ojo, que esto no viene broma. Ya empiezas a ver cosas, ya empiezas a leer papers, ya empiezas a leer artículos científicos, que es verdad que los chinos no tenían fama de tener un rigor científico o tal, pero ya empezabas a ver que había cosas muy serias y que había cosas que había que tener en cuenta. La OMS ya te decía que tal, nos vamos a preparar. La preparación, ¿cómo se prepara? Pues claro, hemos cambiado el sistema sanitario y el sociosanitario prácticamente de arriba y de abajo. Hemos cambiado las residencias de mayores, han dado un vuelo completo durante el año pasado, pero los hospitales también. En el hospital pequeño, que es un hospital pequeño, que es un hospital pequeñito, hemos tenido que dividir una planta con tamiques y todo para poder atender en condiciones a los pacientes infectados y a los que sí, porque hay que atender de formas diferentes a los pacientes que están infectados, o en una gravedad, por supuesto, pero también a los que tienen riesgos de estar infectados, que tienes que hacer un triángulo primero. Eso ha llevado a establecer circuitos, a prepararse, a preparar las plantas, a instalar cámaras, a instalar una serie de cosas que nosotros no estábamos acostumbrados tampoco a trabajar con eso. Y todo en tiempo récord. Tenías que hacerlo sobre marcha. Y a veces las direcciones no daban basto a hacer los cambios. Bueno, los medios y los miedos. Esto merece especial atención. Sobre todo yo creo que en la primera hora. Ahora ya estamos, los profesionales ya estamos más acostumbrados al trabajo con el coronavirus, al trabajo con los EPIs, al trabajo con los diferentes circuitos, pero al principio llegaban imágenes muy diferentes. Te daban vídeos de compañeros de Madrid o de Castilla y Lerón haciéndose trajes con bolsas de basura. A veces tú creías que necesitabas un determinado EPIs y no te lo daban, porque lógicamente había que utilizarlos con un continuo. Y no te lo daban, pero tú creías que tú lo necesitabas. Porque claro, todos pensamos que somos el más importante de la atención. Y entonces había restricciones de los EPIs. Y claro, eso suponía mucha inquietud y sobre todo mucho miedo. Y el miedo se convertía a veces en pánico. Comentábamos antes, ¿no? Es decir, yo vivo compañeros o visto compañeros con años de experiencia, agarridos, que han vivido mil perifesias críticas, estar casi histéricos. Es decir, mira, cógete la baja después, porque no estás en condiciones, porque estás con una sensación de pánico que... Y eso nos ha pasado a los profesionales sanitarios también. Quiero decir que es normal, que ha sido normal. Era una reacción normal ante la incertidumbre de lo que te venía, ¿no? Y ante el riesgo. Claro, es que veíamos como compañeros infectaban y veíamos como compañeros enfermaban en clubes, ¿no? Claro, la sensación de tener un compañero tuyo en la URI y tener que atenderlo es chunga, ¿no? Y ver cómo vas a volver a un compañero o vas a intubar a un compañero, pues, ojo, que aunque no seas tu compañero, es el compañero otro y parece que hay una solidaridad que se va a hacer. Entonces eso genera mucho miedo y mucha incertidumbre. Afortunadamente, nos hemos ido acostumbrando a trabajar y ahí ha ido acostumbrando todo, pero, bueno, no se ven imágenes como estas, ¿no? Como tal, ya todos tenemos unos seres. Luego, otra sensación interesante o diferente era la calle vacía, sobre todo durante el cocinamiento. Ir a trabajar y salir a la calle. Y ver los desiertos, cuando siempre las ciudades, sobre todo, son una idea, ¿verdad? Pero, bueno, yo, por ejemplo, yo tengo la suerte de que trabajo en un curro y este es mi camino a la veda del río Pilonia, es el recorrido que hago yo de unos diez minutos desde mi casa hasta el trabajo. Tengo la suerte, pero, claro, no me dijeron nada de ir por la calle. Ahí podéis ir por la mañana, por la tarde, de tener el turno que me dufueras, pero no había nadie. Esa es una situación grave. Y decía esto. Y el tiempo exactamente nos metía a todos en la cabeza en la situación de esto es muy grave, estamos viviendo una situación realmente grave. Y luego volver a casa. Antes lo comentaba con Ramón. Mi mujer trabaja en un centro de mayores y mi mujer llevaba una maleta en el manetero del coche. Porque, mira, si en un momento determinado tengo un contacto cercano con un paciente de COVID, me voy a ir a ir a ir. Y me quedaré en un hotel, que no funcionó ni uno de los hoteles, pero había hoteles, o me quedaría en el propio centro, o vería un hotel. La sensación un poco, esto que hacíamos un poco casi histéricamente, dejamos los zapatos a la puerta de casa, no quería contagiar. No, quedamos claro, por no menos fuera, pero imaginad, pues mi mujer y yo trabajamos en su sanidad, los dos de uno, y la sensación de que vienes a ver a tus hijas y que estaban confinadas en casa, pero no sabían. Pero nosotros sí sabíamos, íbamos a ver pacientes, ¿no? Ese miedo lo tuvieron muchísimas enfermeras. Muchísimas. Muchísimas enfermeras que no te dejaron de trabajar. Y dentro de lo malo, pues a los peques o a los jóvenes no les afectaba tanto el problema, pero veías que a personas mayores, ojo, cuidado, que si voy a ver a mi madre, le puedo contagiar esto. Y quién quiere llevar en su espalda, en su conciencia, contagiar a un ser querido, ¿no? Era una sensación muy dura, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, pues la mayoría de los sanitarios nos autoavistábamos a nuestras familias, todo lo que pudimos. No siempre fue fácil. El epi. Da miedo, ¿eh? Pues aseguro que mi mujer es muy guapa, ¿eh? Está bien. No se la quiero. Vale. Esta es la sensación de trabajar con el epi. Estos epi ya son más avanzados, ya están cuando teníamos. ¿Eh? Sí. Pues van muy protegidas, pero ¿qué pasa cuando yo estoy como en la cama, como paciente, que viene alguien vestido así? ¡Oh, qué miedo, ¿no? Yo no sé si alguien de aquí ha tenido la experiencia de estar impresado con coronavirus. No sé si lo tenéis. Bueno, se pasa. Realmente es una sensación realmente apustiosa. ¿Vale? Eso en el caso de que vaya bien. Ya no os cuento en el caso de que vaya mal y le hagas quitar el agua y el agua y el agua, ¿no? Imaginad el proceso. Ver qué personas hay en Italia. Pues eso. Nos poníamos a lo mejor el nombre en la bata para que sepas por lo menos que soy yo, que me llamo Esteban, o que soy Ana, o que soy María, ¿no? Y así tenías que tratar con los pacientes. Y son pacientes. Ya de por si estaban aislados del mundo, pues el único contacto que tenían con personas era el EPI y el protocolo. Porque para ponerse en casa el EPI tenían que tener un protocolo. Y lo ojo, que te haría una sensación de angustia cuando te estabas quitando un traje, lo estará haciendo bien o me voy a contagiar. Entonces, ya notáis, cuando fue la crisis del Égola, claro, es un virus más peligroso, mucho más letal, pero el miedo que tenía, cómo se tenía que quitar el EPI y la gente y tal. Pues aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Teníamos un tipo de EPIs, unos protocolos que teníamos que estudiarnos para poner y quitar los EPIs, sobre todo para quitarlos y para deshacernos de ellos. Pues bueno, eso, el protocolo, nos lo hemos metido todos en la cabeza. No solamente el del EPI, sino también los circuitos, o una serie de protocolos eran protocolos de continuo. Y protocolos que a lo mejor una semana te hacían una cosa y la semana siguiente pues te enviaban otras cosas. No quiero decir que sea lo contrario, pero que te los cambiaban y otra vez a leerlo, ¿no? Era mucho estudio también y mucho trabajo en ese sentido. La cercanía, pues por la necesidad del EPI. ¿Cómo mantenemos la cercanía que tenemos normalmente las enfermeras o nuestras compañeras, las tenemos en los estudios auxiliares también que trabajan muy cerca de los pacientes para ayudarles, para estar con ellos? Y sin embargo, con la barrera del EPI, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Cómo podemos acercar además a estos pacientes, a sus familias? Porque claro, muchas veces allí metemos a los pacientes que podían ser pacientes que estuviesen con COVID o sin COVID, pero estaban allá aislados porque la familia no podía estar aquí con ellos. Imaginaros, tengo una vecina que estuvo tres meses ingresada por un tema intestinal, tres meses ingresada en el UCA y no pudo ver esa familia en tres meses. La sensación es tan horrífica. Y no tuvo COVID, era otra cosa. Pero la sensación del desarrollo es enorme. ¿Vale? La cercanía. ¿Cómo describíamos la cercanía? ¿Cómo podemos humanizar un poco bien esta situación que fue tan inhumana? Hablábamos antes de qué tiene que hacer una enfermera. Si tiene que ser por el jefe, si tiene que sonreír, si tiene que ser amable. ¿En qué está la profesión en la tercera? Si tenemos una compañera que le debe tener. Claro, es que todo lo que da es que tienes que registrar además de los operadores, con la pandemia es mucho más complicado, todo mucho más... Son horas y horas que trabaja la gente. No es lo mismo trabajar con el pijama puesto ágilmente que trabajar con el telepi, quita telepi, ese tipo de cosas. Y aparte, pues hacer todo lo que tiene que hacer la enfermera en su historia clínica y el control de la seguridad del paciente. Bueno, yo creo que aquí, y seguro que me deis la razón, las personas más danificadas... Claro, aquí vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de las enfermeras, pero estoy seguro de que estáis de acuerdo conmigo que las más danificadas han sido las mayores. Las personas mayores han sido las que peor no han pasado durante toda esta pandemia. Daros cuenta de las residencias de gente que está ingresada en una residencia de mayores. Los hemos metido en una residencia y han dicho que la han medicalizado, en realidad no se medicalizó, porque los que intervenieron fueron los inventores de las residencias fueron enfermeras también, pero lo que se hizo no fue medicalizarlas, fue cerrarlas, distribuir circuitos, aislar habitaciones, en algunos casos establecer cuarentenas de los pacientes que se iban a los hospitales. Es decir, se hizo un aislamiento social de las personas y eso yo creo que es lo más duro que se puede. Y las personas que no estaban ingresadas, pues lo mismo, porque el confinamiento en casa no se ha sido muy duro. O las personas mayores, pues siempre vas con más miedo de que te vayas a contagiar o que te pueden contagiar o tal vez. En ese sentido, creo que es justo que va a cambiar la situación ahora que tenemos la vacuna, ¿no? Y que muchos de vosotros ya estéis vacunados o estáis en proceso de vacunación y que es importante que vaya viviendo. El otro día me preguntaban en la tele por el tema de la vacunación porque todo el mundo pensaba que tenemos que ser los primeros a ser vacunados, ¿no? Que si son los policías los primeros, los profesores, las enfermeras, o los cajeros de supermercado, todos están expuestos, por supuesto que sí, todos estamos expuestos, pero las vacunas tienen que llegar a personas más frágiles, más vulnerables, ¿vale? Y eso, en este caso, son las personas mayores porque son las que más riesgo tienen de enfermar y de enfermar gravemente. Pues ahí estuvieron las enfermeras también acompañando a las personas mayores como pudieron, intentando... Las UTIs, terreno complicado donde los haya, superespecializado, superpecnológico, cuando te ingresabas en la UTIs sabías que la cosa estaba chungada. Y cuando entras en la UTIs entras hablando con los demás y muchas veces sabías que a lo mejor te tenían que intubar y se titúan de duerme y no sabes si vas a despertar. ¿Vale? Esa es la sensación que puede tener un paciente. No quiero meteros miedo en el cuerpo ni angustiarlo. ¿Vale? En todo momento había un montón de gente pendiente de ti para que estuviese la voz. Intentábamos tratar de que se despidiese entre la familia o que hablas con la familia antes de que nos puedan perder todo esto. Genera mucha angustia. Genera estrés muy duras. Muy duras y muy difíciles de llevar. Y luego, pues en las UTIs hacían falta de enfermeras, muchas enfermeras. Dado su cuenta que se montaron UTIs en gimnasios, en vestuarios, porque no había camas suficientes para atender a tanta gente. Y esas camas necesitan enfermeras especialistas. No puedo ir yo porque soy enfermero, pues pongo ahí una enfermera. Necesitan una persona muy formada, muy especialista porque son, veis que hay un montón de aparatos, un montón de cosas y hay que saber manejarlas para lograrlos y respirarlos. Entonces, hemos tenido mucha escasez. Ha habido enfermeras que se han formado, han hecho un esfuerzo enorme por formar a compañeras, por formarse ellas. Es decir, ha sido un esfuerzo titánico y que han hecho muchas compañeras por salvar la papeleta en un ámbito tan complicado y tan especializado como son las UTIs. Pues ahí también hemos estado dando el gallo y trabajando. La feria. Bueno, ¿a qué me veis aquí? ¿Cómo parece esto? Sí. Bueno, está bien, me salió mal porque lo hice yo en la foto y es un poco desastroso. Pero bueno, no sé si conocéis un poco cómo era la feria, era como una especie de cormena en la que iban empezándose ahí los pacientes porque no había sitio en los hospitales y había que iniciar pacientes en algún sitio. También los pacientes que estaban en la feria pues eran pacientes que estaban medianamente bien. O sea, más o menos en el Credine también había pacientes porque había que aislarlos de sus familias o de sus residencias. Estaban medianamente bien, estaban infectados pero había que llevarlos a un centro en los que se les cuidase, se les dice la medicación y se les desvigilaba. Pues bueno, para un jocones como yo estar en la feria como lo tienen en el hospital pues ha sido una sensación rarísima, rarísima. ¿Qué hago yo aquí haciendo turnos con toda esta gente y aquí? Si yo aquí venía a ver alfombras y muebles y sofás y la maquinita de no sé qué y estoy aquí y qué sensación porque era una sensación realmente ¿cómo os diría yo? Me atrevería casi a la clínica, ¿no? Llegar ya a aparcar el coche y entrar por la feria de muestras era una sensación un poco extraña, por lo menos como esto. Y bueno, aquí sí he hecho esfuerzo brutal porque estos equipamientos tanto la feria como el del Credine estaban alimentados fundamentalmente, tenían un personal mínimo pero estaban alimentados como voluntarios, enfermeras que iban voluntariamente en sus descansos, en el tiempo libre que tenían a hacer turnos a la feria. Claro, a la feria o a hacer pruebas de PCR en algunos sitios. ¿Por qué? Porque no había enfermeras suficientes para recibir toda la demanda asistencial que tenían. Entonces, la única forma que hubo fue un voluntariado, ¿no? Entonces, te apuntabas en unas listas para hacerlo. Es verdad que nosotros desde el colegio, por ejemplo, hicimos un llaveamiento a que las enfermeras que quisieran hacer voluntarias participaran. Tuvimos un enorme una enorme respuesta pero luego a la hora de trabajar en la SEPA no nos dejaron. Es decir, muchas enfermeras que teníamos en nuestro vistazo del colegio trabajaban en Mutuas, en la privada o en Lera y tenemos exclusividad, las enfermeras tenemos exclusividad y si trabajas en el SESPA, trabajas en el SESPA pero no puedes trabajar en la privada y si trabajas en la privada no puedes venir a trabajar en el SESPA. ¿Vale? Y no se hizo, no se quiso hacer un poquitín, pues ampliar aunque sea la excepción, una excepción para, en este momento, también en otras comunidades y se hizo. Podría ser trabajar porque, por ejemplo, cuando hacía falta enfermeras en las residencias que las enfermeras del SESPA pudiésemos echar un cable a las enfermeras. No se hizo así, se hizo de otra manera. Pero bueno, fue como fue funcionando. Pero quiero resaltar un poco el voluntarismo que tuvieron las enfermeras como muchas personas sanitarias por voluntar a las enfermeras en hacer esta tarea. El apoyo. Bueno, yo tengo que agradecer a lo que muchas veces me preguntan, a las enfermeras sanitarias cuando dicen, bueno, es que cuando nos salgan a aplaudir, luego nos van a venir a criticar. Pues sí, cuando nos traigo unos 20 tiempos nos critiquen, pero por lo menos oye, yo agradecía mucho cuando a las 8 de la tarde salía la cita a aplaudir los dos de caras. Me prestaba un montón, me prestaba un montón todas nuestras regimente y me prestaba un montón pues regalos como estos que nos mandaban los niños o las familias o regalos que nos mandaban las empresas pues para que empieces la cuarta un poco más tranquilo pues a lo mejor la gente de la URU les mandaban un montón de pizzas o les mandaban no sé, pasteles o tal que a veces no nos puedes comer porque tampoco tenías tiempo para parar. Pero, oye, se agradecía mucho eso. Son gestos que sí que se agradecen y siguientes que tienes el apoyo de la sociedad. Que luego nos vais a tener que dar un tibón de orejas pues a lo mejor lo merecemos también, ¿verdad? Pero bueno, esto también es importante. Bueno, y también hay momentos buenos ya veis que no os estoy poniendo esas imágenes muy escabrosas que ni es mi intención, aquí veis un grupo de enfermeras, estas enfermeras son de los especialistas a la docente de abrilés que están aquí, estas que están aquí están en la parte, digamos, limpia y las que están para atrás veis que llevan el equipo puesto que están en la parte superior, ¿vale? Bueno, pues cuando nos fuimos acostumbrándonos, nos fuimos, ahora que está tan de moda la resiliencia, pues cuando nos fuimos adaptando, nos fuimos acostumbrando un poquitín a lo que era la pandemia, cómo tenemos que trabajar, pues bueno, la gente también tuvo sus momentos de relación, de bueno, estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien, vamos por un buen camino, podemos disfrutar también un poquitín de que estamos también haciendo una buena tarea y un buen trabajo, ¿no? Y en ese sentido hemos tenido también momentos buenos, ¿vale? Hemos tenido momentos que también con el humor y el buen humor se lleva mejor la tarea, ¿verdad? Cuando yo tengo un anestesista o un amigo mío que dice ya es bastante duro tener que venir a trabajar todos los días con cualquiera venía enfadado, ¿no? Pues esto es un poquitín lo mismo, ¿no? Trabajar con buen humor, sobre todo cuando estás trabajando con pacientes que están malos o que están angustiados o que están mal, pues siempre se ha agradecido. Y siempre había una sonrisa de alguna compañera en esos momentos. Y a mí pasamos momentos malos. No me voy a entretener mucho con esto, porque voy a tener en cuenta que muchas enfermeras están pasando ahora un momento de agotamiento postraumático, es lo que lo vamos a formar, ¿vale? Muchas de mis compañeras están realmente agotadas. Tenemos ahora, vamos a publicar en unos días un trabajo que hemos hecho con la Facultad de Enfermería de Fijón sobre la afectación psicológica de las enfermeras en la segunda hora y los resultados son realmente preocupantes, ¿vale? porque nos ha afectado mucho. Incluso a los que no han tenido que pelear tanto en primera línea ha sido una sensación un poco dura y hemos leído malos momentos y, claro, por cierto, esta es la fotografía que ganamos con el concurso de fotografía y el boleto del año pasado. las manos. Si una cosa que hace una persona es utilizar las manos para todo, para hacer paciente, para apoyarle, para darle mano, para preparar la medicación, para escribir las cosas. Solamente el uso de guantes en exceso y el uso de solución en exceso, hemos tenido un montón de compañeras con unas manos así, ¿eh? irritadas y tal. Seguramente que alguno de vosotros ha tenido también esa sensación, ¿no? Sobre todo al principio que abusábamos tanto de las opciones hidroalcólicas hasta que encontramos la que nos venía bien. Pues esto les pasaba con las enfermedades que llevaba mucho tiempo el epic puesto y se tenía que abajo en los últimos años. Los medios. Ahí hemos pasado, pues sí, era el año mundial de las enfermedades pero hoy eso no se había olvidado. Ahí está ya el año mundial de coronavirus y sin embargo, los medios hemos estado presentes en los medios ya nos llaman, nos preguntan oye, ¿qué os parece? Esteban, es que para la prensa hacemos esto, claro, por ejemplo, para la televisión que yo ahora colaboro con un programa de televisión tendrá María Luis Sánchez la semana que viene a contaros también cómo funciona toda la comunicación del coronavirus, ¿no? Cómo es difícil compensar los culos, dar una información que hace que a la vez es sencilla, a veces es complicado, ¿no? ¿Y cómo transmitirlo eso a la sociedad? En ese sentido, pues bueno, también hemos estado más pequeños entre ellos, lo cual también era uno de los objetivos que teníamos como un año mundial de las enfermeras y las madrugas, por otros múltiples hemos estado presentes en los medios. Las despedidas, os voy a poner las buenas, claro, cuando un paciente se va de alta no os voy a negar que era un alegrón, ¿vale? Era una alegría para él, por supuesto, pero para todo el equipo de enfermería también, ¿vale? y las despedidas de estas restaban, ¿no? Acuérdate, un incontento porque había superado el coronavirus, es una prueba de resistencia y de bien hacer, ¿no? Y por fin la vacuna, este soy yo cuando me vacunaron y hace, pues a finales de enero la parte que me quedo vacunando. Siempre digo que los sanitarios fueron los primeros que hemos sufrido los vacunados, pero ojo, siempre digo que es un pacto, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, no es porque no lo merezcamos más, es porque tenemos que dar un servicio ahora, ¿vale? Y porque tenemos que estar en condiciones todavía físicas buenas, ¿eh? sin contagiarnos para poder dar un servicio público, ¿eh? y de calidad, no vale ahora encerrarnos en la cueva por decirlo de alguna forma, ¿eh? y decir que nos vamos a atender, es decir, ahora nuestra responsabilidad está en la ciencia entera, ¿eh? Y yo creo que la vacuna además es el, viendo cómo nos hemos comportado socialmente en general, que ha sido regular, ¿eh? Creo que va a ser la única solución posible a tener una vida normal en un corto plazo de tiempo, ¿vale? Yo creo que yo siempre digo lo mismo, como hay que vacunarse, ¿vale? No, sin peros y sin... nada, hay que fiarse, vacunarse, las vacunas son seguras, todas las que nos están poniendo y... y es la única manera que vamos a tener de poder tener una vida normal, de poder abrazar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en un plazo de tiempo con... Que ya hay muchas dudas sobre las vacunas, pues seguro, pero ya os digo que ningún profesional sanitario nos va a poner una cosa que sea con... o que tener el médico para nosotros. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos a mantener los mismos objetivos. Si habíamos hablado antes del triple impacto, mejor salud, mejor economía, que faltará también, no sé si os parece a vosotros, y mejor levantar de género, pues ahí creemos que las... que las enfermeras vamos a mantener nuestros objetivos. Queremos un año mundial de las enfermeras y las matronas alargado, ¿vale? No nos lo van a agarrar, pero nosotros vamos a intentar alargar, ¿vale? Por todos los precios. Vamos a mantener nuestros objetivos. Para nosotros es fundamental que las enfermeras empiecen a tener otros datos dentro de la sociedad. ¿Vale? Perdón. Fatiga versus ilusión. Lo que os comentaba antes, ahora mismo tenemos una plantilla muy fatigada, casi me atrevería a decir agotada, con muchos problemas para cobrir las vacaciones. Pues aquí ya pasaba antes del coronavirus, esto no es nuevo, pero ahora necesitas unas vacaciones, porque necesitas un descanso. Necesitas desconectar un poco la cabeza. Ahora sí que notamos que necesitamos desconectar la cabeza. Pero también hay una fórmula que en algunas compañeras estoy empezando a ver, es empezar a ilusionarse con otras cosas que son distintas a los coronavirus. Retomar los proyectos que teníamos, que los tuvimos que parar en marzo del año pasado, que los tuvimos que dejar parados, que eran proyectos importantes, ilusionantes, los tuvimos que dejar cortos, parece que ahora tenemos ganas de retomar esto, porque yo ya estoy cansado de tanto coronavirus, ya estamos cansadas de siempre lo mismo, es un poco agotador. Entonces, la fatiga que tenemos, vale, pero yo empiezo a notar ya que hay compañeras que quieren tirar por, vamos a retomar los proyectos, antes decía Luis, pues este man lleva un proyecto de calidad y de cuidados internacionales, es verdad, y lo que cuesta aparcar hace un año y no pudimos no hacer nada más, y ahora lo estamos retomando, y bueno, cuesta porque ya tienes, te da pereza a veces, pero por otro lado también te ilusiona retomar esos proyectos, entonces, en ese sentido, es importante reilusionarse. Tenemos por delante un reto muy importante que es el reto sociosanitario y ambiental. La palabra sociosanitaria nos lo cuesta mucho, pero en Asturias y en España tenemos un problema con cómo va a ser nuestra mayoría de edad, cómo vamos a tratar a las personas mayores y cómo va a ser la atención a esas personas, cómo va a ser la atención a la cronicidad de los enfermos crónicos o más o menos mayores, cómo va a ser la atención a las personas vulnerables, a las personas que son más frágiles, eso todavía no lo tenemos solucionado y ese es un ámbito que a nivel de enfermería se ha trabajado poco o se nos ha dejado poca cáncer en el que las enfermeras tenemos mucho, mucho, mucho que aportar. A los cuentos, nosotros somos especialistas, somos una profesión especialista en el cuidado de las personas, ¿vale? ¿Qué personas van a ver más beneficiadas? Pues aquellas que el autocuidado es su propio cuidado pues es más complicado, ¿no? Pues ahí es donde entramos las enfermeras a futuro. Y en ese sentido, esto es uno de los grandes retos que tenemos, el reto ambiental, ¿eh? No hay salud individual, hay salud de la comunidad, en cierta forma, dependemos, y lo hemos visto durante todo este año, dependemos unos de otros y dependemos también del medio natural en el que nos movemos. En ese sentido, las enfermeras también tenemos ahí una responsabilidad que tendremos que ir abordando. Bueno, no se ve bien aquí, escasez y futuro, ¿vale? Esta es la representante de los alumnos de enfermería del año pasado. Yo no sé si lo sabéis, las enfermeras, el año pasado, las alumnas de enfermería del Cifón y de Ovidio, hay que ser escritas facultades una que era en Ovidio, se prestaron a acabar un mes y medio, dos meses, la carrera primero, con todo lo que eso supone de estrés a la hora de trabajar, de preparar el trabajo sin integrado, y todas esas cosas, porque se necesitaban enfermeras para trabajar en la pandemia. ¿Eh? O sea, hicieron un ejercicio profesores, y sobre todo las alumnas, de decir, bueno, pues yo hago primero porque necesitan manos y enfermeras, y yo voy a trabajar en la pandemia, ¿vale? Y lo hicieron. Y yo, ya digo que muchas gracias a las que lo hicieron el año pasado, y muchas gracias a las que este año repiten. Es decir, porque este año las enfermeras de las facultades adelantan la graduación unos meses, o un par de meses, para, porque hacen falta, porque hacen falta, sabéis que estamos ahora trabajando con más de 100 enfermeras jubiladas, que están como voluntarias también, vacunando y ayudando en las tareas de vacunación y en toma de muestras. ¿Por qué? Porque no hay enfermeras, y no vamos a hablar de esto. ¿Vale? Entonces, ahora con esto de alarma vamos a ver qué se puede hacer con las enfermeras jubiladas, que ya no va a poder estar trabajando, como en principio no va a poder estar matando, pero vamos a ver si podemos tirar de enfermeras, de estas enfermeras jóvenes, que vienen con un punto y con caras y con mucha energía, ¿no? Pues bueno, el año pasado hicimos una ceremonia desde el colegio, porque claro, como estamos confinados, pues no se podía dejar con una ceremonia de graduación ni nada parecido, desde el colegio les ofrecimos hacer una graduación diferente. Pero, también tengo que decir que de cara al futuro no hay enfermeras, no tenemos enfermeras suficientes para sustituir a las que se van jubilando. Las que entran no jubilen las que salen y además necesitamos más porque hay un déficit estructural de enfermeras. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues todavía no lo tenemos muy claro cómo pretendemos solucionarlo, pero nos tenemos que tomar en serio una estrategia de futuro para poder disponer de enfermeras y poder tirar bien cuidado a la población asturiana. Tener en cuenta que además ahora vivimos en un estado de competencia en el que las comunidades autónomas nos robamos unas a otras los profesionales y ahora solamente las comunidades autónomas y los propios países nos roban enfermeras. Tenemos compañeras que prefieren ir a trabajar a Inglaterra porque las condiciones son mejores porque le resulta más atractivo irse allí que quedarse a trabajar aquí con contratos de mala calidad o en unas condiciones más precarias. Pues tendremos que ver cómo gestionamos todo eso. No sé si habéis oído hablar de que hay algún momento que quiere que haya enfermeras en los centros escolares también, por ejemplo, porque también salió la población durante la pandemia. Sí, pero hay estudios de más de 500 centros escolares. ¿Dónde saco quinitas enfermeras ahora mismo para dotar a todos los centros escolares de enfermeras? Entonces, tenemos un déficit estructural de enfermeras, no tenemos enfermeras suficientes dentro de las facultades ni es fácil que haya más enfermeras. ¿Cómo vamos a hablar? Necesitamos sentarnos, hacer un pacto y ver cómo vamos a poder gestionar las enfermeras. A lo mejor las enfermeras de la privada van a tener que poder trabajar en la pública y al revés las enfermeras de la pública en la privada para poder disponer de más enfermeras aunque sea durante una temporada que vamos a estar muy escasos. Yo os digo que hay muchos problemas para curar las vacaciones, para pedir unos permisos y para disputar los derechos laborales de las enfermeras en general. Y luego para el futuro porque también por emocionarnos tendríamos que trabajar en unos entornos. Las enfermeras estamos muy vistas como una profesión un poco técnica a la sombra del médico como ayudantes nos vuelven a las terminisaciones del ATS todavía el otro día veíamos algún anuncio de ATS se busca ATS ya no existen los ATS no existen los practicantes tampoco ahora somos enfermeras y la catetra es enfermera entonces en ese sentido pues hay reminiscencias como una profesión un poco tal y nosotros ahora nos hemos propuesto llevar la enfermería a la sociedad y nos decían si queremos mejores economías pues tenemos que meternos también en los ámbitos en los que se gestiona la economía no solamente a nivel no por decir que vamos a ganar dinero sino en el sentido de que nosotros queremos estar donde está presente la innovación el emprendimiento y ayudar a generar valor a las empresas estudianas y al sector industrial ¿cómo lo vamos a hacer? pues gestionando esto que tenéis aquí pues un laboratorio del cuidado un laboratorio en el que nosotros planteamos ideas y que las empresas tecnológicas o tecnologías nos puedan echar una mano en desarrollarles y en buscar soluciones a problemas relacionados con el cuidado de las personas en el que nosotros somos expertos y podemos poner talento pero necesitamos ayuda y creemos que podemos tener sinergias con otras organizaciones y con otras empresas y ya tenemos un espacio aquí en Gijón que se llama Cuidala que está ahí en Caguéñez en el parque tecnológico y desde ahí vamos a empezar también a trabajar un poco las silencias con otras organizaciones y nada más aquí os dejo con esta fotografía también que es muy bonita sobre el cuidado quiero agradecer a todos la paciencia que habéis tenido conmigo espero que os haya gustado lo que os he contado que os haya aclarado alguna duda o que os haya generado alguna inquietud sobre las enfermeras yo os animo a que nos veáis con otros ojos que nos veáis con los ojos de profesionales un poco distintos a los que a lo mejor tenéis pensado y que nos valoreis y que no tengáis miedo a preguntar a vuestra enfermera de referencia a vuestros centros de salud por cuestiones de salud y que os va a ayudar un montón y probablemente más que otros profesionales que a lo mejor están centrados en otras cosas y que no pueden tener tiempo para disponer para determinadas medidas y determinadas actividades y nada más quedo a vuestra disposición para si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa primero yo creo que todos muchas gracias a este tema y primero yo creo que tenemos que dar un aplauso por la charla que nos ha dado y por la admiración y agradecimiento a los colectivos de la charla luego salen con la charla a los colectivos porque es realmente espectacular muchas gracias ahora si podemos hacer alguna pregunta lo que yo lo ruego es que sean muy breves y concisas para que haya mayor número de interminentes vamos a ver vamos a ver como sanitario y esto quiero que se me hagas una opinión y la charla de las medidas es una figura que es y lo ruego y y el sistema de protección cuando se hagan una persona con una experiencia menos el protocolo creo que en los otros ciudades es el que se va a ir Sí, depende del tipo de examinio que tiene la vacación. ¿Y cómo es posible que cuando hicimos esto de virus, decían que era de aparto, que salga salida? Y la reproducción salida. ¿Qué opinas tú como saludar? Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que ha habido el desconcierto. Incluso, a veces, relacionado con esto, yo tenía compañeras que estaban acostumbradas a trabajar en plantas de medicina interna, por ejemplo, con pacientes infecciosos de tuberculosis, que es una infección mucho más clave, y que tenían que ir por eso en EPI, como el que tendríamos que utilizar con una cirugía. Y estaban completamente fuera de sí, pensando que tendrían que utilizar otras técnicas de experiencia, porque la confusión era muy grande. Por un lado te decían que no hacía falta mascarilla, pero por otro lado le decían que hacía. ¿Y cómo creerías cuando escuchabas este tipo como sanitario también? No, como sanitario fuimos muy críticos con desconcierto a este tipo a principio. Sí, sí, eso ya te digo que protestábamos incluso porque había mucha confusión en lo que era la utilización de virus. De hecho, nosotros tuvimos que hacer recursos específicos para recordarle a la gente lo que ya sabía, en realidad, ¿no? Que tenía que utilizar qué mascarilla tenía que utilizar, si tenía que utilizar la FFP2, o si tenía que ser una mascarilla pública también en función de los ámbitos en los que se expresen moviendo. Pero la gente no sabía que era una gente normal, ¿no? Claro. Pero las carillas sí. Sí. Y poco es posible que decían que no hacía falta de sanitario. Yo eso no lo sé, no lo sé valorar porque... Parecía... Parecía... Sí, sí. Y es que incluía en un metro, que fue el plástico principal, que ganaba la gente. Bueno... No me dicen que se pasaba en un faldo, que era un mínimo, lo que lo hacíamos pasar, pero era un porcentaje de gente que no tenía problemas en el autobús, ¿por qué? Sí. Claro, aquí hubo dos cuestiones. Pues la primera era que, en los inicios, la información que teníamos es que el contagio era por gotas, ¿no? Y, bueno, parecía que no era necesario tener una mascarilla FFP2, y que eso hablan de los años como una mascarilla que nos tendría, ¿no? Yo creo que sería que no tarde, realmente, con el tema de mascarilla, pero tampoco me atrevería a hacer juicios de valor sobre cuáles fueron los motivos por lo que tardó tanto en llegarse a la situación de... Lo primero es que seleccionamos, no tienes tanta mascarilla, cuando tú, como hospital, tu estima psicología, prevención de enfermedades y de modos, ¿cómo tienes que cortar? ¿Eh? ¿Se dice algo que te confundes a ti? Sí, sí. No tomo eso, porque en eso, ya te digo, que fue lo que me he pensado por los primeros meses, y efectivamente, con una conclusión, que muchas veces, ni siquiera los servicios de prevención estaban un poco peleados con las recomendaciones, ¿no? Estabas en el medio y... ¿Alguna pregunta más? Bien, solo diganles que en la próxima conferencia de este ciclo de infecciones víricas será el martes día 4 de mayo. La periodista de la TPA doña María Luis Sánchez nos hablará de comunicar en tiempos de coronavirus. Te gustó este ciclo de infecciones. Nada más, muchas gracias y tengan un feliz festeo de hoy. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.